Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarte. El día de hoy traemos para ti un video informativo muy interesante. Vamos a hablar sobre pisos pulidos y abrillantados y toda la información técnica que debes de conocer para instalar este tipo de acabados. Los pisos pulidos o abrillantados forman parte de un sistema que por medio de diferentes procesos mecánicos y tratamientos químicos le dan vida y brillo al concreto, mejorando su apariencia estética, la repelencia, los líquidos, evita el desprendimiento de polvo, reduciendo así el costo y el tiempo del mantenimiento. Las principales ventajas al usar este tipo de acabados son que nos brindan un piso con un impacto visual, gracias a su apariencia limpia y reflejante. Los mantenimientos son fáciles y de bajo costo, generan pisos más resistentes y durables, son seguros y ecológicos. ¿Dónde podemos aplicarlo? Este proceso puede aplicarse sobre superficies de concreto nuevas o existentes, o que cumplan su tiempo de fraguado recomendado para alcanzar los mejores rendimientos del concreto. Y se obtiene como resultado un piso pulido con alto brillo, alta reflectividad, estético a la vista y muy resistente. Al principio te comentamos que este tipo de acabados son parte de un sistema de varios pasos. A este sistema nosotros lo hemos llamado blender time. Con este sistema de brillantado para pisos agregamos mayor resistencia a la abrasión, grandes ahorros de mantenimiento y por supuesto un acabado de gran calidad. Primero, se desbasta la superficie con equipos profesionales que nos dan una nivelación del piso, si es que este lo requiere, claro. Para este paso recomendamos usar máquinas desbastadoras que nos ayudarán en este proceso. Puedes encontrar máquinas con características que se adapten a tu flujo de trabajo. Este sistema lo que hace es que abre el poro de la superficie del concreto, preparándola para recibir las resinas de diamante, trabajando mecánicamente con las resinas para dejar un acabado cerrado y liso. Cada paso de las resinas de diamante nos acercan a un acabado cristalizado que pueden ir desde el grado 50 hasta el 3000. Los metales buscan la planicidad y nos ayudan a abrir el poro con un semidesbaste, mientras que las resinas nos ayudan a cerrar el poro cristalizando la superficie con la ayuda de los densificadores. Por eso, comenzaremos con los metales y vamos a ir aumentando de grados hasta llegar a la resina donde terminaremos en el grado 3000, obteniendo un gran brillo y reflectividad. Dentro de estos pasos de resinas, una parte muy importante del proceso es la colocación de los densificadores, que endurece la superficie del concreto a través de un proceso de cristalización a partir de la reacción química entre la calibre del concreto y las moléculas del silicato que contiene el densificador. Este producto lo recomendamos colocarlo después de haber llegado a la resina grado 400. Depende del tipo de densificador que elijas, puedes variar su modo de colocación, ya que puedes usar un densificador a base litio o base silicatos de sodio. Si quieres saber más sobre los densificadores y cuál es el adecuado para tu proyecto, te dejamos un video donde hablamos sobre las maneras de aplicarlo. Te lo dejamos en el siguiente enlace. Los densificadores pueden aplicarse con o sin agua, usando algún trapo cepillo de microfibra. Ya una vez aplicando el densificador, después del grado 400 continuamos con los grados 800 y 1500. Para después de este grado, volver a colocar el densificador de la misma manera. Y si quieres un brillo tipo espejo, sí recomendamos terminar hasta el grado 3000. Puedes abrirlo al tráfico de 4 a 12 horas. En esta parte ya deberías tener un piso totalmente brillante y pulido. Este tipo de acabados son perfectos para proyectos industriales y son una excelente manera de generar ingresos si te dedicas a los robos de la construcción, mantenimiento o reparación. A este tipo de proyectos puedes agregarles color e incluso algún logotipo o diseño para tus clientes. Pero para eso ya te lo mostraremos en otro video. Recuerda que puedes adquirir con nosotros todo lo necesario para realizar estos procesos. Desde máquinas para desbaste, resinas diamantadas, densificadores, curadores, retardantes, autonivelantes y mucho mucho más. Hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos que te haya sido de mucha ayuda. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal para poder seguir haciendo más contenido como este. Recuerda que puedes contactar con nuestros ejecutivos por medio de nuestras redes sociales. Y si estás interesado en adquirir alguno de nuestros productos, los links de nuestras redes están debajo en la descripción. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima. Nuestro compromiso es estar contigo.